y qué mejor que poder seguir hablando de este tema tan interesante, tan cercano a todos los mexicanos, tan vivo, que esté con nosotros esta mañana en el estudio, la antropóloga Marta Turoc, también es investigadora, y por supuesto actualmente coordina lo que va a ser el curso que inicia el próximo 7 de febrero, introductorio al arte popular que ofrece el Museo Franz Mayer, y también nos acompaña por supuesto, Itzel Santana, ella es directora de programas públicos de este maravilloso museo, y vamos a hablar, bueno, pues de este curso y todo lo que significa, por qué se hace, qué entendemos por arte popular, y si me lo permite, Itzel, me gustaría precisamente, pues, aquí estábamos hablando antes del corte, entre estos términos, artesanía, arte popular, un debate que está en la mesa de todas las personas que estudian esto, pero nos gustaría, me gustaría que nos profundizaras un poquito, antropóloga Marta, cómo entender el arte popular en México, diario lo vemos, como decía Ana Cristina, todos creo que tenemos algún tipo de artesanía de nuestra cultura, pero muchas veces no lo ubicamos, al parecer, no nos gusta, porque es agradable a la vista, pero creo que hace falta entender más lo que es el arte popular en México. Mucho más. Mucho más. O sea, hay que, es un, hay varios aspectos, lo primero es el arte popular y o la artesanía en México es muy específica, es específica de localidad y de grupo étnico, no es que haya algo que se haga en muchos lados, igual, parecido quizás, pero no igual. Entonces, es importante nuestra opinión, conocer y valorar. El mexicano desafortunadamente tiene la fama entre los artesanos de que es el que más regatea y el regateo quizás alguna vez fue un juego, sin embargo, ya no lo es, porque estamos regateándole la dignidad y el valor de su trabajo. Entonces, estamos percibiendo de los últimos 15, 20 años un abandono por los jóvenes de la actividad. Entonces, a la pérdida de jóvenes se está dando la pérdida de los consumidores jóvenes también. Los coleccionistas, todos están más o menos por mi rodada. Y necesitamos entonces ir abriendo, compartiendo por qué es importante. Lo dijeron ustedes, lo dicen los reportajes, por qué es importante y qué es el futuro que vemos para México. Nos vemos con artesanos, artistas populares en un futuro o es algo que damos por hecho y ya no lo podemos dar por hecho. Ya hemos perdido técnicas, estamos a punto de perder más técnicas y podría yo seguir. No queremos ver el vaso medio vacío, queremos ir creando consumidores informados y conscientes y ese es el objetivo de este curso. Bueno, además, Marta, Itzel, creo que también ha sucedido algo en los últimos años, sobre todo centrados en este siglo 21, que ha sido que muchas de las artesanías mexicanas eran no solamente objetos ornamentales, sino utensilios para la vida diaria, desde las cazuelas, las palas, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, pues por la entrada de la sociedad mexicana a la globalización, a las diferentes dinámicas, pues hemos ido relegando ese tipo de utensilios desde nuestra vida diaria, desde el día a día y pues eso hace que se produzcan menos, que se conozcan menos, etcétera. Yo quisiera preguntarles si esto también se toma en cuenta dentro de este curso que ofrece el Franz Mayer. Sí, mira, justo la intención del Museo Franz Mayer es poner en valor tanto el arte, el diseño y el arte popular. Y en el curso, justo lo que platicaba Marta, es un curso introductorio para conocer el arte popular, darle el valor, pero el arte popular lo tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como bien mencionabas, lo tenemos en la cocina, en un portarretrato y demás, pero la intención es volver consumidores al público que asista y que conozcan técnicas, ramas, pero también una perspectiva histórica, social, antropológica, para poder tener un contenido, ¿no? Y una apreciación para que nos llevemos eso justo del curso. Esa es la intención. Claro, en ese sentido, me gustaría preguntarte para ver la riqueza de lo que ya nos comentabas, ¿cuántos grupos artesanales podríamos clasificar en México? ¿Existe ese estudio? No, no hay un censo. No, ha sido un largo, largo, larga negociación con Inegi y ellos siempre han partido de que es una actividad complementaria o nos han dicho que cuesta mucho meter esa variable en los censos. No hay un censo oficial en este país de que es un artesano. Y hoy en día se viene a complicar un poquito con lo que es la manualidad, que es otra rama de lo hecho a mano, sin embargo, no tiene la profundidad de la tradición y de los contenidos que tiene la artesanía. La historia le da mucho el peso de ser una artesanía. Claro. La historia, el uso de ser una artesanía. Y complementando tu pregunta, hay utilitario, hay ritual y lo ornamental realmente es lo que ha hecho que sobreviva el arte popular en el siglo XXI. Es la tendencia hacia lo monumental, lo ornamental, lo que ha abierto todo un campo de la estética. Yo lo que quiero es también compartirle a los participantes que hasta un jarrito tiene su estética. Y si lo vemos chueco y feo, pues ya le quitamos tres rayitas a nuestra capacidad de valorar. Claro. No está chueco y feo solo porque sí tiene toda una razón de ser. Y me gustaría que platicáramos de eso al regresar de esta pausa. Si nos permiten, volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos en una interesantísima charla acerca de las artesanías y el arte popular en nuestro país. Y están con nosotros aquí en el estudio la antropóloga e investigadora Marta Turok, quien además está coordinando un curso en el Museo Franz Mayer, que está a punto de iniciar. Y también nos acompaña Itzel Santana, directora de programas públicos del Museo Franz Mayer. Y bueno, yo quisiera, a partir de esto que comentábamos antes de irnos al corte sobre la estética que ha generado esta parte de la artesanía, que es la ornamental que ha logrado sobrevivir hasta el siglo XXI. A partir de esto, yo quisiera abrir el debate sobre dos conceptos que creo que son claves dentro de la artesanía y dentro de la cultura étnica, no solo en México, sino en el mundo. Uno es el concepto de la apropiación cultural, ¿no? De la famosa cultural appropriation, ¿no? Que ha habido debates internacionales por los artistas que utilizan rastas, por aquellos que usan insignias, ¿no? Que son blancos y usan rastas, muchísimas cosas. Y también sobre las marcas, ¿no? Que han tomado, también ha habido muchas controversias aquí en nuestro país, diseños de diferentes etnias, las han vendido, ¿no? Como suyos, como Sara y ese tipo de cosas. Y que, pues, entran en un debate de no considerar a la artesanía como un derecho de autor, ¿no? Como algo que se debe proteger. Bueno, en las leyes de propiedad debemos de entender que fueron, nacieron para proteger propia privada, creaciones privadas, creaciones de alguna persona que inventó. No compaginan con el concepto de artesanía. Y ¿qué es la artesanía? Son creaciones colectivas. Entonces, el marco mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual, son dos trenes que están chocando de frente. Hay una propuesta desde hace 19 años en la OMPI, en Ginebra, que no ha podido avanzar. Porque son dos maneras de ver el mundo. Y fue muy interesante cuando el asunto de Tlauilto Altepec con Isabel Marant y el otro de una empresa española con una comunidad chinanteca, que las comunidades dijeron, es que nuestra artesanía no está en venta. Y a mí me llamó la atención porque sí la venden. Entonces, ya me acerqué a ellos, les pregunté y dijeron, no está en venta el derecho de uso. O sea, tienen muy claro, esto es nuestro, lo que queremos es que lo aprecien, que lo valoren, que nos pregunten. Y aún así, no está en venta. O sea, no están dispuestos a como dar una concesión para su hechura. Entonces, si escuchamos a los pueblos, están indignados. Ahorita hay un grupo de trabajo en el Senado, coordinado por Susana Hart, justamente interdisciplinario para tratar de ver si por lo menos desde México podemos ir construyendo alguna alternativa que apoye, que proteja. Y no solo son gentes de fuera, también hay gente en México. Claro. En ese sentido, se organiza este tipo de curso, curso introductorio al arte popular. Es el primer curso del año del Museo Franz Mayer. Me gustaría que nos delinearas un poquito más ya las características de este curso. ¿Cuánto va a durar? ¿Para quién va dirigido? ¿Cuáles son los objetivos? Si nos puede reiterar. Y los distintos tópicos que se van a tocar en este curso. Claro que sí. Es nuestra primera actividad del año como curso. Va dirigido a todo público, pero en particular para mayores de 18 años, ¿no? Que tienen ya un poco mayor de concepción sobre el arte popular, las artesanías, o también tienen interés de estudiar y de seguir protegiendo nuestro patrimonio. La intención de este curso es que a lo largo de 10 sesiones, son todos los jueves, nos adentremos al tema de, además de la riqueza cultural que es nuestro patrimonio, ¿no? Que son las artesanías y el arte popular. También veremos un panorama histórico, sociológico, antropológico, pero también llegaremos a la parte de materiales, técnicas. Tenemos 10 especialistas que nos hablarán. Entonces, será un curso súper dinámico. También va a haber práctica, ¿no? Todo es teórico. Es todo teórico por el momento, es todo teórico. Pensamos en un futuro en una segunda parte, ¿no? En el segundo semestre del año. Ha sido muy exitoso porque de verdad es un tema que atrae muchísimo, ¿no? En el momento cuando lo trabajábamos con el Centro de Arte Popular, Ruth Lechuga, decíamos, bueno, si gustará, ¿saben? Un poco este interés, pero realmente la gente ha respondido muy bien. Y es de todos los ámbitos que ha tenido una muy buena respuesta. Como comentaba, son 10 sesiones, son los jueves por la tarde. Por la tarde. De 4 a 7 de la noche. Tiene un costo de 2,500 pesos, pero realmente es un costo que va a abarcar muchísimo conocimiento. No se lo pueden perder. Es muy barato, ¿no? Son más de 10 especialistas que nos hablarán y nos adentrarán a este tema para conocer nuestra riqueza patrimonial. Claro, y aquí está de testigo la antropóloga Marta Turó, una de las mujeres más representativas de hablar de este tipo de temas. Gracias. Y bueno, pues me gustaría que nos volvieras a repetir esta diferencia entre artesanías y manualidades. ¿Cómo podemos saber que esta artesanía tiene un cierto valor? Bueno, la manualidad tiende a usar materiales prefabricados, hechos por otra persona. Por ejemplo, si yo quiero hacer un portalito, un portal de una casita de pueblo, voy a una tienda especializada y compro las tejitas y las ollitas y las cosas y compro una cosa de madera y lo pego y luego lo pinto. La gran diferencia con el arte popular y la artesanía es que la persona hace todo. Hay una transformación de la materia a través de técnicas complejas y herramientas sencillas. Y esos pasos de elaboración ponen aquí al arte popular y la artesanía y aquí a la manualidad. Esta es la gran diferencia. ¿Cómo se insertan? Y justo tuve la oportunidad en un trabajo que tuve en Fonart de crear una matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad. Claro. O sea, las variables, una entrevista que se aplica directamente al hacedor. Y entonces, y no es malo, no es que una cosa sea buena y sea mala, simplemente distinguir porque en nuestro país esa riqueza cultural que ustedes han remarcado tanto, hay que valorarla y hay que empujarla y distinguirla. Es distinguir, no calificar. Y eso va a quedar clarísimo en el curso. Ah, sí, claro. Tienen que estar ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ahora regresamos para seguir platicando de este tema, aprovechando la visita de Marta Turok y Itzel Santana. Regresamos. Seguimos platicando con Marta Turok e Itzel Santana sobre este interesante curso. Todo lo que hemos estado platicando se va a ver en el curso, así que es una especie de mini introducción. Me gustaría preguntarles, Marta Turok e Itzel Santana, ¿qué tan innovadora tiene que ser la artesanía? ¿La artesanía es solo la que logra permanecer en el tiempo o existe artesanía que puede haberse creado hace poco? Tradición e innovación. Tradición e innovación. Ahí está la palabra. Son como dos cuestiones que van aparejadas. Hay innovación dentro de las mismas comunidades. Yo lo veo más en la indumentaria y más en los últimos 15 años. Las jóvenes están haciendo cambios muy importantes, sin embargo, conservan algo que podemos llamar a la identidad y hay objetos cuya función tiene 5000 años y sigue siendo vigente. Entonces, el tercer elemento es ver cómo atraer a nuevos públicos, nuevos consumidores. Entonces, le van buscando, le van viendo cómo ir transformando ese objeto. Lo que nosotros sentimos es, no se trata de competir con otros países, sino ver cómo haces una innovación con identidad, cómo conservas, cómo delimitas qué es esa identidad. Y entonces, al verlo, tú puedes decir, ah, pues esto es del Balsas, de Guerrero, esto es Huichol, etcétera. De tal manera. O fusiones. O fusiones también. Entonces, sí tener una mente abierta y sí es uno de los aspectos que vamos a tocar en el curso. Claro. ¿Por qué hay objetos que no han variado y por qué hay otras estrategias de los propios artífices y de las políticas públicas que buscan que puedan llamar la atención de una o de otra manera? Claro. Y lo ideal es que venga de ellos la innovación de la misma comunidad, porque también existe mucho el caso ahora, ¿no? Que hay artistas jóvenes, nuevos, que se acercan a las comunidades y que tratan de crear con ellos algo más cercano a los consumidores de hoy en día, ¿no? Sí, el papel creciente del diseñador o del desarrollador de productos empezó por ahí de los noventas. Yo formé una asociación civil, fuimos pioneros en eso y tocaste un punto. ¿Para quién es esta labor de tratar de abrir con nuevas ideas? Y sí, yo coincido contigo, lo más importante es que haya un proceso de apropiación por parte de los hacedores. Los mercados los conocen quienes se acercan. Entonces, es ir creando cadenas de valor, de tal manera que en estos esfuerzos por mejorar mercados, abrir mercados, salgan tan beneficiados los artesanos como los que se acercan a hacer un apoyo. Hace rato platicaba, no hay que regatear el trabajo de estos artesanos y yo creo que coincidimos en esta mesa. Existen tiendas también como el Fonar que apoyan artesanías. Me gustaría preguntarles, ¿cuál debiese ser las instancias que deben de estar luchando por este tipo de comercio, por este tipo de venta, de creación, de innovación en el Estado mexicano, en el gobierno mexicano? Bueno, una primero debe de partir de nosotros, el que nosotros le demos el valor, una vez que conocemos la historia, el trabajo, porque justo lo que decías es eso, la cantidad de horas de trabajo que hay en una sola pieza. Pero no nada más es eso, es la tradición, es el trabajo artesanal, es el trabajo de una comunidad, de una herencia heredada, pero también instancias como el CDI, comunidades, el trabajo en conjunto, museo, SINA, es un trabajo común. El Estado, el gobierno de los Estados. Exactamente, el gobierno de los Estados. Entonces, es un trabajo en común para lograr esto. ¿Sí se da o está dislocado de todo ese sistema? Bueno, los Estados tienen instancias de apoyo muy variables. Hay institutos, hay direcciones generales, no hay un, como los Estados son soberanos, cada uno decide su instancia. Están las instancias federales de apoyo, la más grande, importante ha sido FONAR, que ahora se está fusionando con el área de, se está reinsertando en cultura para darle este impulso de cultura, como decían ustedes al inicio, es transversal, es turismo, economía, salud, porque hay aspectos de salud laboral y ambiental en la producción. Y entonces, al estar en cultura, pues la idea es que sea el crisol que junte todas estas perspectivas. Y sí se requiere más coordinación entre federación y estados y municipios. Los municipios creo que son los que están un poquito más atrasados y son los que están más cercanos. Sí, es cierto. Bueno, y al inicio del programa tratamos de hacer una reflexión un poco entre el papel de la educación o de la artesanía dentro de la educación. Yo quisiera preguntarles, porque bueno, ha habido, digamos, una reivindicación de la educación en México desde hace algún tiempo, de tratar de hacer la educación más incluyente de las comunidades indígenas, enseñándolos en su propia lengua, pero creo que el punto de la artesanía no se ha incluido del todo, ¿no? En los talleres y cursos de arte, pues no siempre se habla de la artesanía, que además del valor estético, pues también tiene un valor cultural. ¿Ustedes qué piensan de esto? Sí, yo creo que debe de incluirse en la currícula escolar, ¿no? Es muy importante que tengamos materias o que fomentemos justo esto. El tema de arte en la escuela, sobre todo en primaria, baja, alta o secundaria, es un poco relegado, ¿no? Con el objetivo, por ejemplo, de propiciar más movimiento, salud, ejercicio, etcétera, se ha relegado un poco el tema de arte, de clases de arte. Entonces, si dentro de esto, en los salones, se puede tocar estos temas, pues sería genial, ¿no? Porque es donde inicia. Y además, pues, fomentar también lecturas, ¿no? Como un mayor posicionamiento del arte popular, sería genial. Claro. Y para eso están estos cursos. Mientras tanto, mientras tanto, vamos a repetir los datos, qué página de internet pueden visitar para conocer un poquito más a detalle y también algo importante, que va a haber descuentos para alumnos y profesores, ¿no? Así es. Tenemos una página de internet, www.franzmayer.org.mx. Tenemos todas las redes sociales, Facebook, Twitter, pero también pueden hablar al museo directamente. El costo del curso es 2,500 pesos, pero tenemos un descuento para estudiantes, maestros y adultos mayores que quieran participar a 1,875 pesos. Perfecto. Pues ahí está esta alternativa riquísima. Por supuesto, usted, Marta Turó, va a estar ahí en todo momento, ¿no? Y también impartiendo. Y también impartiendo. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer hablar de estos temas tan interesantes, tan ricos. Gracias. Esta es su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una pausa. Volvemos con más en Interfaz. Gracias. Gracias.